Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en la mazmorra de Pacheco otra vez, los frikis gochos, o dos frikis gochos, y unos invitados de excepción, aquí tenemos a los chicos de Bokaman, mirad, es que majos, suscribíos a tu canal también, y lo mismo digo para TheRealTonyStar, otro invitado habitual, y hoy vamos a jugar a Escape, un juego que vais a ver que es una locura, se juega a tiempo real, todos tirando dados, haremos trampa sin querer, luego lo ponéis en los comentarios y os reís de nosotros, se está poniendo este CD, y cuando se oiga la palabra Escape, tenemos que empezar a tirarnos como locos para intentar coger pedidecitas verdes y salir del templo, ¿ahí se oído? Escape, ¿eh? Lo ya no, se oiga Escape, locura, locura total, intentar sacar pizza, ¡ay! ¡Aa la salida! ¡Aa la salida! ¡Aa la salida! ¡Aa la salida! ¡Aquí! 2 y 2 y 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